Música Colores, hermosos y floridos diseños, bellísimos vestidos, conjuntitos de tela fresca, cómoda y muy versátil que puedes utilizar en cualquier ocasión para ir donde la abuela, para ese cumpleaños o para divertirte con tus amiguitos Siempre fashion como toda una princesa, gracias a My Little Matilda Música Que lindas han quedado todas esas princesas, así que corre, dile a mami y a papi que quieres verte como toda una reina Vestidos, conjuntitos, zapatos, accesorios para princesitas de 0 hasta 16 años de edad a precios super cómodos Todos en un mismo lugar, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a sábado Búscanos en las redes sociales como My Little Matilda, ropa fashion para princesitas Música